Hoy llegó de nuevo hasta mí, el amor y soy tan feliz, tanto es diferente cuando estoy junto a ti. Ven aquí y abrázame así, bésame y acércate a mí, que sin tus caricias yo no puedo vivir. Oh, 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 oh. Qué feliz me siento a saber, que vendrás a la noche fe, que serán tus besos dulces como la miel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh